De tener la capacidad como mujeres, como seres humanos, de apartarnos un momento y decir yo voy a entregar, no quiero esperar nada a cambio. Eso es lo que realmente nos identifica. Empecemos a aplicar eso desde nuestra casa y es decir hoy no quiero nada para mí, hoy quiero entregar algo. Creo que eso es lo más importante, eso es lo que nos hace grandes como mujeres. La mujer venezolana es luchadora, trabajadora, ejemplo de su constancia, del esfuerzo que hace todos los días. La mujer venezolana está buscando tranquilidad.